¿Qué es la accidentalidad? Sí son los que se deben menguar, porque no contribuyen a un crecimiento, por el contrario. Pero básicamente la vinculación de nosotros dentro de esta gran campaña que la Asociación de Taxistas tuvo la iniciativa de realizar es para tratar de hacer conciencia a aquellos que deciden tomar el volante y salir en un vehículo a rodar para que anden dentro de la legalidad con sus respectivos documentos. Gran cantidad de la accidentalidad en este municipio son personas que no tienen la documentación al día, no portan un seguro obligatorio y esto hace que no haya un responsable ni ante la entidad hospitalaria ni obviamente ante el servicio de ambulancia, ni tampoco en indemnizaciones hacia los terceros lesionados. Es de gran importancia que la gente asuma esa responsabilidad porque es de beneficio propio y beneficio para terceros ante indemnizaciones, tanto por discapacidad parcial o definitiva o para la indemnización por muerte en muchos casos. Para que adquiramos la responsabilidad siempre de buscar el seguro obligatorio para un accidente que puede estar a la vuelta de la esquina. Básicamente es eso. Los números de TSM Ambulancia. Recuerden que la ambulancia se demora lo que usted se tarde en llamar para activar nuestro servicio. El 308-9256-55, la línea de TSM Ambulancia. 308-9256-55.